¿Quién empacó y tu paracaídas? ¿De cómo mostrarle el agradecimiento? Charles Plum era piloto de un bombardero de guerra en Vietnam. Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. Plum se lanzó en paracaídas. Fue capturado y pasó seis años en una prisión norvietnamita. A su regreso a los Estados Unidos, daba conferencias relatando su odisea y lo que aprendió en la prisión. Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó. Hola, ¿es Charles Plum? Era piloto de Vietnam y lo derribaron, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe eso? Preguntó Plum. ¿Por qué yo empacaba su paracaídas? Parece que le funcionó bien, ¿verdad? Plum casi se ahogó de sorpresa y gratitud. Claro que funcionó. Si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría aquí. Plum no pudo dormir esa noche preguntándose. ¿Cuántas veces lo vi en el portaaviones y no le dije buenos días, porque yo era un arrogante piloto y él era un humilde marinero? Pensó también en las horas que ese marinero pasaba en las entrañas del barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien que no conocía. Ahora Plum comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia. ¿Quién empacó hoy tu paracaídas? Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros podamos salir adelante. Uno necesita muchos paracaídas en el día. Uno físico, uno emocional, uno mental y hasta uno espiritual. A veces en los desafíos que la vida nos lanza a diario, perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. Dejamos de saludar. Dar las gracias. De felicitar a alguien o aunque sea decir algo amable solo porque sí. Sea agradecido. Hoy, esta semana, este año, cada día, trata de darte cuenta quién empaca tu paracaídas y agradecelo. Aunque no tengas nada importante que decir, las personas a tu alrededor notarán ese gesto y te lo devolverán empacando tu paracaídas con ese efecto especial que puedes necesitar algún día. No te olvides de seguirnos en el canal de YouTube del Abuelo de Emo. No te olvides de seguirnos en el canal de YouTube del Abuelo de Emo. Gracias. 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 Gracias.